La guira es un instrumento musical tan dominicano y con tanta energía que al escucharlo nadie puede ignorarlo. Y hoy vamos a conocer sobre su historia y cómo fabricarlo de la mano de Guillermo Guira. Aquí nos encontramos con Guillermo Guira, quien nos va a estar hablando sobre la creación de este instrumento tan nuestro, tan dominicano. Muchas gracias por abrirnos la puerta de su taller y darnos la bienvenida aquí para enseñarnos cómo se hace la guira. Claro, bienvenido a la casa de la guira. ¿Cómo se inicia usted en esto? Yo empecé a los 14 a tocar y a los 18 a fabricar. En los años mozos de cuando yo tocaba, lo que se usaba era guira de lata de aceite. Y se gataban, se oxidaban y me lleva a ser una guira profesional. El exponente y cantante, porque es también músico, que incursiona en hacer una guira de estas, es Cuco Valoy. Y aquí podemos ver que también tiene unos numeritos. Cada guira viene siendo diferente. Esta dice 20 por 13. Dependiendo del número tiene un sonido diferente. ¿Cómo se maneja esto? Así mismo es. El 16 por 13 te da, vamos a poner, este sonido. Un sonido agudo. Eso depende de la banda y del deseo que tenga el exponente en adquirir el sonido que quiere. Un ejemplo, esta es de 20. Esta te da otro sonido más grave. ¿Qué tengo aquí? Este es el gancho, pero también puede cambiar de nombre dependiendo del lugar donde venga. Dependiendo del lugar, la región y el país. Por ejemplo, aquí le llamamos gancho, en el cibao le llaman lena, en el sur le dicen otro nombre, le dicen, vamos a poner, en Puerto Rico le dicen puyero. En Colombia, Guatemala, Perú le dicen trinche. ¿En qué otro tipo de ritmo musical se utiliza la guira? En el vallenato se usa la guira, que antes era la charraca, que la tocaban. Ahora le metieron la guira, a la cumbia le metieron la guira, en Venezuela también le metieron la guira, hasta los cubanos están usando guira. Todo el mundo tiene la guira y esa guira dominicana que da tanto sabor, porque da como que también esa energía, ese yo no sé qué a la música. ¿Cuánto tiempo se toma usted en hacer cada una de estas guiras? ¿Cuál es el proceso para yo poder saber cómo hacer una guira? Oye, claro, no, miren, una guira se lleva tres horas y media. Primero cortamos la tola a la medida deseada, luego venimos y trazamos el cuadro y hacemos esto. Hacemos la maestra, que es el primer cuadro, ya de ahí ya se va sola, entonces vamos agregando línea por línea, hoyito por hoyito, que el clavo no puede ser puntú, porque si no, si es puntú, muy puntú, puntiaguda, se hace un guayo. Entonces, así mismo era que utilizaban los indígenas, o sea, utilizaban el guayo el mismo que tenían para la... Para guayar su yuca. De ahí es que viene la guira, del guayo. Cada vez que tire una línea tiene que ir replanando. ¿Me envuelvo esto así? Exactamente. Así, ok. Aquí, bueno, yo voy a hacer uno aquí arriba de este. ¡Qué feo este guayo! ¡Oh! ¡Más o menos! Bien, mira, ya está picada. Ok, entonces son cuatro mil hoyos más tarde, queda esto que tenemos aquí. Exactamente. Luego pasamos a donde le llamamos el empate. Ok. Ve, mira cómo es. Entonces ahí empatamos. Ahora mismo tú verás, mira, ya ahí está empatada la guira, ya se puede tocar y bailar con ella. Ya tocamos y bailamos. Compadre Pedro Juan Barri Merengue, compadre Pedro Juan Barri Merengue, compadre Pedro Juan Barri Sabroso, aquella niña de loco con eso que tiene suerte visible, va a bailar a la ventraliza. Ya, te graban. Un baile, compadre Juan, compadre Juan Barri Merengue, compadre Juan Barri Merengue, un baile, un baile. Un baile. Un baile.